Imagínate que tú estás así tranquilito, güey, y se escucha así de fondo No mames, ¿quién es ese pinche gordo feo? Eh, pendejo, respeto Te saco las uñas, te puedo arañar Oye, ¿pero qué pedo? ¿Qué hago, men? Me salió una carta aquí Agarra carta, agarra una, o sea, cada una da perks Lees lo que dice cada una, agarra una y cada nivel ¿Para qué le pico, men? Está listo, pa, listo ¿Qué hacemos ahora? Esperar, tenemos tres minutos para prepararnos ¿Hay que lutear? ¿O algo? No, ahorita que se acabe el tiempo Ahorita que el Mariana Que los pinche gordo musicales están listo No supe qué pedo, men No supe qué pedo, pendejo Un momento Perdón Un momento Un momento, tío ¿Cómo la agarro, pa? Con la E, con la E, pendejo ciego Afirmativo, aquí Robert 2 Tengo una mini gordo Ah, tengo una escopeta, men Está padre los gráficos, eh Tengo una serpiente en mi bota Oye, están buenos los gráficos, eh? ¿Podemos poner música de rock? Sí, güey ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos, no! ¡Vámonos, no! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! Mano, escucho madres arriba en el techo, men Ten cuidado Ok, júranme, voy a bajarle el volumen Dale, mano Dale, mano Hay gente muerta, güey Hay gente muerta aquí, loco No, no, güey Revíbalo, revíbalo, güey Predicción, pero ¿de qué, hermano? Predicción, ¿de qué se puede hacer? Ah, eh ¿De que nos morimos o no? O lo pasamos o no, no sé Oigan, se escucha Mira, esta arma estará buena Señor, señor de... El del Budi ¿Está bien? ¿Por qué estás lleno de mierda, tú? Es que... Me bajó ¿Qué tal, güey? Alguien le hiciera el piezo del payaso, güey Para arriba, güey Hijo de tu puta madre Para arriba, güey No, es el piezo del payaso por el todo Dispárenle Se me hace que se está convirtiendo zombie Dispárenle a la mierda Ya me estoy limpiando Mira, ya me estoy limpiando No vayan para arriba, locos ¡Ah, ah, ah! ¡Hostia! ¡Oh, la mierda, Tilín! ¿Pero dónde disparan? Que si baja mucho ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué taza! ¡Qué era eso! ¡Ah, merda! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Me veo mal, me siento mal, men ¡Me estoy quedando ciego! Me cayó el abanico de la casa, güey Me cayó encima La tía de Lardo, loco Era mi tía, pero no Ya lo mataron A la verga, el enfermo Por aquí ¿Qué te salió? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuándo subimos! ¡Ah, tía de la tía! ¡Ah, tía de la tía! ¡Ah, puta madre, güey! ¡Ah! 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 Ok ¡No me parece zombie de lo pinche buxado de mierda que está! ¡Curandero, hostia! ¡Curandero! ¡Necesito curación, men! ¡Alguien que me cure! En toda la campaña solo tenemos tres vidas, o sea, tres continues Si perdemos tres continues, perdimos la campaña, ¿eh? Y este es de cero Así que... Pónganse vergas Es que necesito curación, pa' ¡Epa! 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 ¡Curandero! 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 ¡Una granada aturdidora, eh! ¡Uy, miren! ¡Aquí hay armas, eh! ¡Por si alguien ocupa armas! ¡Ah! ¡Mano, me siento mal! ¿Por qué me siento mal cuando piso aquí? ¡Tres de vida, men! ¡No sé por qué me estoy muriendo! ¡Por qué! ¡Por qué es ácido! ¡Es ácido, tonto! ¡Piensas o no! ¡Ah! ¿Qué se supone que es ácido? No, pues es un químico Es un químico que te quema la piel, pendejo ¡Eh, pendejo! ¡No te atravieses, cabrón! ¡No me atravesé! ¡Estás viendo y no ves, pinche Aldo! ¡Allí me enfrente, ma! ¡Curandero, cabrón! ¡Curandero! ¡Curandero, pendejo! ¡Te voy a meter un putazo! ¡Curandero, cabrón! El Aldo está lleno de cagada ¿Cómo sé que no es un zombi? Sí, da un chingo de aso Yo también Todos estamos llenos de cagada, güey Todos estamos llenos de cagada Yo también Sí, sí, sí Pero yo me veo tierno porque estoy gordito Y tiene lentes ¡Ay, no mames! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal, mano! ¡Recógeme! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Cúrame, Cúrame, Cúrame, Juan! ¡Sí, sí! Ahí te revivo, chiquito ¡V, V, V! No voy a mentir Pero yo te lo recomiendo porque tú tiras vergaso Hay una carta que te da un cuchillo, güey ¡Vamos! ¡No mames! ¡Cuán fue el que me mató, güey! ¡Juan, Juan, Juan! Juan, Juan Te maté, cabeza de pinga Juan, Juan Liso fue el que te mató El Juan ¡Póngase verga, eh! Te quiero desolir zombies ¡Aaah! ¡Tengo gasolina! ¡Aaah! ¡Checar su madre! ¡Quémense! ¡Hala, hala! ¡A la mierda, Tilín! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Quítase a la verga! ¡La escopeta es una mierda! ¡Quémense! ¡Hardan en el infierno, malditos! ¡No! ¡Buena granada! ¡Buena granada, Juan! No hizo nada, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡What the fuck?! ¡Recargando! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, yo cubro por detrás ¡Yo cubro por detrás! ¡Ah! 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 ¡A la mierda! ¡Qué roto! ¡Pasen, pasen, gente! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, pasen! ¡Ya! ¡Para mierda! ¡Se está chingando, Juan! ¿Cómo que me estoy incendiando? No, te están chingando. No, te están chingando. Te están chingando. ¡Ah! Pues es que le pega el pinche zombie y el Juan se queda quieto. Pues es que agarré un arma medio culera. ¡Ey, Pan! ¿Te agarramos a vergasos o qué? Necesitamos una granada. ¡Ey, tengo una granada ahora sí, eh! Está bien culera esta arma, chat. ¡Pero pégale, Aldo! ¡Pégale! ¡No puedo! ¡Está recargando! ¿Por dónde es? ¿Qué te importa, pendejo? No es cierto, mi amor. No es cierto. ¡Ah, sí! ¡Métemelo! ¡Métemelo! ¡Eh, aquí! No tienes... No tienes ovarios. No tienes ovarios, papá. ¡Cuidado con los disparos de juego mínimo! ¡Ponese al frente, cabrón! Quiero balas, quiero balas. ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Ay! ¡Por atrás, por atrás! Aguale, aguale, déjame ir. ¡Mira, botiquín! ¡Necesito el botiquín! ¡Dámelo! Pues cúrate, te cobra 400 pesos, güey. ¡Sí! ¡Viene un pinche gordo! ¡Pinche gordo! ¡Ah! ¡Bajen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, mira! ¡Este es el botiquín! Explotó, explotó. ¿Dónde te paras? ¡No te atravieses! ¿Cuál arma está mejor? ¿La escopeta o cuál está mejor? Yo pienso que la escopeta es buena para este juego. No, güey. Larga distancia, güey. Porque luego hay zombies que... ¿Sí? ¿Sí, mojón? ¿Tú por qué preguntas, pinche baboso? Estúpido. Lisiado. Me unico estúpido. ¿Sí, mojón? Ok, amigos. Yo de aquí me largo. Oye, hay un chingo de zombies, men. Puto el que me siga, puto el que me siga. ¡Ayúdame, Juan! ¡Osvaldo, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, güey! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ah! ¡Sacame mierda! ¡A la mierda, ticín! ¡A la mierda! ¡Esto ayuda! ¡Ya llego, Juan! ¡Ah, ah, ah! ¡Ayúdame! ¡No mames! ¡Es quien alertó la horda, güey! ¡El puto agresoso! ¡Me agregó a mí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Juan! ¡Ayúdame, Juan! ¡Ayúdame, viejo! ¡Me estoy haciendo mierda! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Ayúdame, Juan! 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 No, Aldo, es que te pasas de pendejo. Tú ya habías jugado anteriormente este juego… ¡No, les dije! ¡Rushen, güey! … y quieres hacer speedrun, güey. No, pues, güey, yo les dije que hay que correr aquí porque hay muchos zombies, güey, y sabía que uno de ustedes iba a alertar a los pinches pájaros, güey. Yo vi lo que fue necesario. No pienso perder un continuo… ¡No, nos hubieras dicho, güey! ¡Quédense quietos! ¡Corran, güey! Pero tú te quedas… ¡Viejo soberbio! Aldo, eres un viejo soberbio. Gracias a mí tenemos un continuo, güey, que no perdimos. Porque yo sabía que si me quedaba ahí… ¿Sí, mojón? ¿Sí, mojón? ¿Sí, puto? No, no le den ready, güey. No le den ready. Aquí no hagan las cosas que dice Aldo. ¡Pinche vato mierda envidioso! A ver, ¿alguna misión en la que estemos así de que súper rodeados? Eh… Sí, todas. Aldo, pero es que explícanos, güey. Si tú ya te jugaste este pinche juego, vicio enfermo… ¡Es que lo estoy explicando! Nos hubieran dicho… Oigan, banda, corran. Es necesario correr o lo van a hacer mierda. Pero ya… No te enojes, Aldo, creo. Aldo, bien bajo, creo. No, no, no. Me estoy sintiendo muy horny en esos momentos, gracias a ustedes. Neta. Neta, pinche enfermo. Quieres tener relación. Ey, Elijan. Miren, hay una carta que se llama Wounded Animal. Esa la pueden agarrar… ¿Sí, mi amor? Sí, mi amor. Última vez que el status… ¿Animal herido? Carra puta cola, güey. Ya tengo un cuchillo. Por dos, por dos. ¡Por mí muéranse! ¡Por mí muéranse a la verga, güey! ¡Ya estoy listo, ya estoy listo! ¡No, no, no, no! ¡Royen! ¡Tranquilo, no hace daño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, el pendejo, eh! Órale, pinche con aliquilador. Aquí en la tienda pueden comprar botiquines. Aquí hay botiquines de 300 pesos. ¡Cállese, señora! ¡Ah, señora! Los conneta, güey, por mí muéranse a la verga, güey. Ya no podemos explicar nada. No es cierto, chiquita hermosa. No vayan a abrir la puerta porque aquí afuera hay zombis, men. Aquí nos quedamos a vivir. ¿Qué tenemos aquí? Y se quiere vengar, el pendejo. ¡Miren esto, miren esto! ¡No mames! Trae una hacha, güey. ¡No, no, no! ¡Me haces daño, pendejer! ¡Ya haces daño! ¡Ah, no! ¡Ay, cómo eres pendejo! ¡Cómo eres pendejo! ¡Abramos la puerta ya! ¡A la mierda, Tilín! ¡Ah! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Tamales! ¡Ahí se hace daño! ¡Ahí se hace daño! ¡A la verga! ¡No! ¡No! ¡No hace daño, Tilín! Tranquilo, Tilín. ¿Quieren spoilers o no spoilers? No, no, no. ¿Por qué pasa? ¿Por qué harás eso? ¿Por qué harás eso, pendejo? ¿Por qué harás eso, pendejo? ¿Por qué no nos dicen? ¡Es que no nos dices, güey! ¡No! ¡Pero dinos a dónde hay que ir! ¡No nos podamos dar la experiencia de cuerpo, cerdo! Este... Eh... Tampoco te pedimos todo el oro, pinche algo. Vamos a bajar, amigo. Vamos a bajar. Está libre. Vámonos. ¡Ay, claro! Te lo pasaste todo, mentiroso. ¡No, no, no! ¡No entró más! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ay, Mariana! Cuidado, cuidado. Oye, pinche Juan, le vale verga. Va con el tomahawk como si nada, güey. A que le infecte. Muérdanme, muérdanme. El pene. Yo soy un pinche carnívoro. ¡Checate esto! ¡Checate esto! ¡Checate esto, Mariana! ¡Dale, dale, dale! Vamos, vamos a meternos aquí. ¡Ey, ey! ¿Quién me está disparando, pendejos? ¡Maten a los zombies! ¡Maten a los zombies! ¡Maten a los zombies! ¡Pero no se metan, güey! ¡Mierda! ¿Cómo que no se metan? Pues si queremos ir a matarlos con machete… ¡Güey, el señor! ¡A lo rojo, a lo rojo, a lo rojo! ¡A lo rojo, a lo rojo! ¡Dale a lo rojo, a lo rojo! ¿Qué mierda es eso? Ahí te van a matar a nada, pendejo. ¡A lo rojo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es lo que tiene Delaldo! ¡Reencarno la puta! ¡Eh, güey! ¡Dale a los rojos! ¡Ey! ¡Estás acercando demasiado, güey! ¡Me han pusido cober a la ayuda para ponerme esta vez! ¡A la verga! ¡Me metí un pecado! ¡Me metí un pecado! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Me mató! ¡Ándele por pendejo! ¡Pinche carnívoro estúpido! ¡Le construyo! ¡Le pongo pared! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡No, pues valió madre! ¡Valió madre, Tilín! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Dale! ¡A la verga! ¡No! ¡Me tiró caca! ¡Me tiró caca! ¡El pinche grandote, güey! ¡A chingar a su madre! ¡Tiró hate! ¡Tiró hate! ¡El pinche vato ese! ¡Ah! ¡No! ¡Dale al pinche ogro, güey! ¡Dale al pinche ogro, güey! ¡Qué bueno! ¿En qué dificultad es esta mierda? ¡Mariana, salgo! ¡Está en medio! ¡Está en medio! ¡Ahí está! ¡No estoy haciendo daño! ¡No! ¿Cuál haciendo daño? ¡Las que estén tirando, dispárenle, güey! ¡Ahorita aquí mismo nos los cogemos! ¡Está mugeado, está mugeado! ¡Pero cómo lo oscuro, men! ¡Cómo lo oscuro! ¡Yo tengo hachas! ¡Yo tengo hachas! ¡Osvaldo, voy por ti, güey! ¡Osvaldo, voy por ti, güey! ¡Ven por mí, por mí, por mí! ¡Ven por mí, ven! ¡Ven por mí, ven! ¡Aguas, aguas! ¡Te va a tirar mierda, te va a tirar mierda! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Te va a tirar hate, te va a tirar hate! ¡No! ¡Te hateó, güey! ¡Estoy bien, estoy bien! ¿Cómo que estoy bien? ¡Bien muerto! ¡Estás bien muerto! ¡Estoy bien, dice el mierda! ¡Le tiró una pinche de fuera de mierda! ¡Ustedes fueron los que se murieron, pendejos! ¡Yo estaba a toda madre! ¡Sí! ¿Por qué no le disparan a los pinches zombies, güey? Todo fue culpa del pinche Aldo, güey. Te las das de muy pinche salsa haciendo speedrun. ¡Cat, gat, gat, gat! ¡Cat! ¡User loved your channel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se fue la llamada! ¡Le hiciste sentir mal! ¡No mames! ¡User has joined to your channel! ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, cagada! No quiero estar aquí, broneta, güey. ¡Cat! 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 Ok, creo que ya estoy listo, ¿eh? Creo que ya estoy listo. ¡Ah! ¡Me quitaron las cosas que compré! ¡Qué ojetes! ¡Qué mamones! ¡Qué pinches ojetes mamones, mierdas! No se puede comprar, ¿no? ¡Ruímonos! ¡Porque el Mariana a uno inicia! Ahí está, ahora sí. Oye, pues yo tengo que ver qué cartas tengo que ponerme. Porque este pedo es como el Yu-Gi-Oh! ¡Full estrategia! ¡Qué pinche Yu-Gi! ¡Cálmate! Hay un team of greats. Hay team of greats que lo podemos comprar y eso nos da a todos. Por ejemplo, stamina y... La neta, no sé ni qué me estoy comprando, padre. Me compré un walkie-talkie. Compran el desfibrilador. Compradlo, tíosh. Me he comprado un walkie-talkie. Me compré varias cosas. Vámonos, ya estoy listo. Tengo un sniper. ¿Estoy listo? ¿Ascenso? ¿Sí, puta? Oye, ¿qué te pasa? Chacán, te estoy hablando bien, Mariana. ¿Por qué eres así con todos? Tenga cuidado. Así es el Marinelas, así es ese vato. El Marinelas. ¡El Marinelas! Tienes bien, bien, Mariana. También le hicimos allá. Sí, mojones, sí. Cuidado con los pájaros. Hay pájaros y alertan a la horda. Llamen a los pájaros. Llamen a los pájaros. Maten a los pájaros. Los mato. Atrás de ti, Roger. Ok, Juan. Ok, Juan. No tocaba matarlos, imbécil. ¡No! ¡Que no le disparen a traer la horda! ¡El señor! Acá hay un botiquín. Acá hay un botiquín. No se preocupen. Maten a la horda y ya está. ¡Ayuda! Hay un gordo. ¡Ah, la verga! Me siento raro, mano. No están bien. Mierda. Ayúdame. Hombre, si soy tan bueno para los pinches matar zombies, men. Por detrás. Osvaldiño. Osvaldiño. Hay un güey que escupe. Hay un güey que escupe. Mátelo. Osvaldiño. Wanda, Wanda. Ayuda, manito. ¡Pierro de puta! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Verga! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A la mierda, Tilly. ¿Qué es esto? ¿Me puedo comer el botiquín? Ya me lo llevé. Adiós. Y el Juan arriba, valiendo madres. ¡Ajá! ¡El Juan no volen, brother! Protegiendo desde la cima del éxito. Cuidado, Juan. Cuidado. Antes de que salga el pinche hombro. Nomás cargándola. Ahí viene, ahí viene el don. Ahí viene el don. No, hay otro gordo, eh. El don, el don, el don. ¡Ay, verga! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasó? Ah, le salió un muerto. Como que estaba ahí. Ok, todo bien, todo bien. Me rasgó la panza. Me rasgó la panza. Era esa madre que estaba ahí. ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Adiós, puto! No corras hacia los disparos, wey. ¿Por qué me estoy quemando, wey? ¿Por qué no siento nada, Pablo? Estoy muerto. Ahí viene, ahí viene. ¡Dale, dale! ¡Se la lanzó! ¡Se la lanzó! ¡Se la lanzó! ¡Se la va a tirar mierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me entendí! ¡Tira hate! ¡Cuidado, tira hate! ¡Cuidado, corran! ¡No le hago nada de daño, men! ¡No, viene por mí, wey! ¡Viene por mí! ¡Me va a matar! ¡Yúdenme! ¡Ah! Abuso de Aldo, abuso de Aldo, el pendejo. Ya le bajé toda la vida de nada. ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ayúdenme! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ayúdenme! ¡La lanzó! ¡Tírale, tírale la granada! ¡Hay un wey que escupe! ¡Hay un wey que escupe! ¡Hay un wey que escupe! ¡Cuidado, eh! ¡Le está llegando todo el mundo, wey! ¡No va a lanzar cagada! ¡No va a lanzar cagada, men! ¡No va a lanzar cagada, men! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Se muere, se puede, amigos! ¡Se puede, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo, yo curo! ¡No se puede escupe acá conmigo! ¡Mierda, a la mierda! ¿Qué hizo? ¿Qué pedo? ¡Se fue! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Maten a este pendejo! ¡Maten a este pendejo! ¡Miren! ¡Ahí lo mato, ahí lo mato! ¡A la mierda, Tinlin! ¡Ahí te revivo! ¡Vamos por atrás, vamos por atrás, vamos por atrás, vamos por atrás! ¡Dale! ¡Ayúdame! ¡Hijo de puta! ¡Por atrás! ¡Qué dispara, hijo de perra! ¡Aldo, tú! ¡Hágalo usted mismo! ¡Ok, sencillo! ¡Nambe! ¡Estaba bien sencillo! Sí, pendejo. Espérenme, yo estoy jodido, me voy a poner un botiquín. No hay de qué preocuparse. ¿Quieres que te cure con un besito? Todas las manos las meto a la cabeza, hasta pareciera que traigo chesto. ¡A la mierda! ¡Mano, me siento mal! ¡A la mierda, güey! ¡Salió de ahí del...! ¡Ah, mire! Es que son esas mamadas, güey. Hay que incorporarle a esos agujeros. De ahí floripundian, de ahí floripundian. Ahí suena otro, eh. ¿Cómo que floripundian, güey? De ahí floripundian. Oye, pero no veo más de ahí. Veo borroso, güey. ¿Por qué? Pues ponte los lentes, güey. Ponte los lentes, güey. No, te digo bien, pendejo. Es una carta, güey. O sea, es como un pinche, no sé, un modificador del mapa, güey. Que hay niebla. Así sale, güey. ¿A poco hay niebla? Oye, pero están buenos los putazos. Tienen modificadores todos los mapados. Miren, agárrenle esto, güey. Esta madre es como la caja de munición del Warzone. Te da munición cuando ocupes. Ah, amigo. Pero solo a ti. No me deja agarrarlo. No me deja agarrarlo. Porque ya lo tiene, seguramente, ¿no? Yo tengo el defribilador. No, yo quiero mi defribilador. ¿Tú lo tienes, Nalgón? ¿Tú lo tienes, Nalgón? ¿Tengo que recargar? Ah, ya, ya. ¿Es por ahí, Aldo? ¿Es por ahí? Sí, sí, sí. Ok, salió por la horda. Ah, me quemo, me quemo. ¿Dónde están? Ah, para adentro de la puerta, güey. Ah, me quemo, me quemo, me quemo, pendejos. Te dejo. Uy. ¡Troleo, hermano! Que se muera, Roger, que se muera. No le ayudes. Ayuda. Ayuda. No, no. Adiós, pinche rancio. ¡Vámonos, señor! ¡Juan! ¡Juan! ¡Hijo de puta! Me envió a la quinta mierda. Me dio sida. Ayuda. Por pendejo, te le quedas viendo, güey. Ágale con el ácido. Aldo, quítate de ahí, güey. Ya estoy muriéndome. Ya estoy muriéndome. Oigan, estamos en la mierda, güey. ¡Ahí viene otro señor! ¡Ahí viene otro señor! ¡Ah, puta! ¡Ayuda! ¡Puta, mano! ¡Ayuda! A la mierda. Perra madre, güey. ¿Qué pedo con los kamikazes, güey? ¿Me dan un curita, por favor? No hay, no. ¡Mamá! ¡No tengo hígado! ¡Me das un curita, mamá! ¡Dale, dale! ¡Revíveme, porfa! ¡Gracias! ¡Ya estamos dentro, gente! ¡Ya estamos dentro! ¡Un arma! ¡Un fusil de salto! ¡Yo la quiero! ¡Gracias, tío! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Rata, perro! ¡Acá hay otra! ¡Acá hay otra! ¡Rata! ¡Ah! ¡Yo también la quiero! ¡Gracias! ¡Pinche perro, caguamero! ¡Tengo una idea! ¡Me lo quedo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Voy a lanzar una bomba de gas! ¡Y! ¡Dispárele! ¡No! ¡Pero pues allá qué pinche zombie le das, Juan! ¡Me quería ver épico, bro! ¡Entremos, entremos! ¡Necesito munición! ¡No, bro! ¡Oye, Roger! ¿Ves que el pinche zombie está enfrente tuyo? ¿Por qué no le disparas, mojón? ¿Cuál? 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 Voy a negarlo. Así es, el de pinche trans, a le vale. ¿Ah, sí? ¿Pinche trans, Ariana? ¡Qué culo! Acaban de dar un tiro, pendejos. ¡Qué buen hombre! ¡Vieron chingo por ti! Oye, necesito curita, men. ¿No tienes curitas? ¡Ay, bro! ¡No, eh! ¡Abran! 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 ¡Mierda! ¡No, hombre! ¡Pinche Juan inútil, wey! A ver, ahí voy. Otra vez. Te cubro, te cubro. Hay unas puertas que tienen alarma, o sea, alarma. Si la abres, no… ¡Ah! ¡Joder, me! ¡Joder, me! Que lo viole. Men, no me siento bien. Me rindo. Déjame, wey. Ahí te ayudo, pendejo, ya. ¡Ay, mañana! Cuidado por atrás. Ya estamos bien. Pasemos, pasemos. Estamos bien. Con los billetes de espión. Ah, mira, aquí tengo… Como peor. Pumbre de gas. Baby, donde tú quieras, yo paso a bucarte. Veo bien rojo, men. A ver, a Vilcax, ahí va, ahí va. A ver. Ay, pido, escovelo, frilo. Ay, 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 ay. Hijo de puta. Ni modo, pa que veas cómo está el pedo, padre. ¿Otra vez? Pinche transariana, otra vez. Ay. Cuanta madre. Pero esta madre es una escove… ¡Esta mierda lanza Sida! Esta madre es una escopeta, creo, men. ¿Lanza Sida 3.000 es ese, Juan? No mames. Sí, 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 es esto. ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Tetón, tetón, tetón! Dame chance para darle. ¡Un tetón! ¡Uy! ¡Ah, mírate! ¡Qué madre! Oye, entonces hay que pasar. Ándale, esta es la AA-12, güey. Es una escopeta. Tengo un gordo forro. Tengo un gordo forro. Bueno. ¡Ey, pa! ¡Sin salida! Y está ahí así, no, güey. Por aquí, no. Vámonos, por aquí, a huevo. Hombre, hay un chingo de zombis acá, men. ¡Venga, ven! Hola, buenas. Hola, venimos de visita hasta Bolipas. Hola, amigo. A tomar por culo, a tomar por culo, zombis. ¿Qué? ¿Se creen mejor que yo? ¿Por qué llegan por atrás? ¡Mano! ¡Hay un señor sota enfrente! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Qué lea! ¡Acaben con ese perro! ¡Tengo un molotón! ¡No se ven ni verga, güey! ¡Ya, ya! ¡Sensilla! 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 ¡Me mató! No, pero se murió, se murió, ¿no? ¡Ay, ah! Yo lo juro, cúbreme. Ahí está. ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Hay fuego, hay fuego! ¡Me estoy quemando, güey! ¡Ah! Aldo, Aldo, please help me, bro. Mamá, mamá. Vamos a morir, vamos a morir. Revívelo, revívelo. Aldo. Aldo, Aldo, please. Aldo, revívelo tú, güey. Ya lo maté, lo maté, lo maté. No te duermas, soldado. Reviveme, please. Aldo. Ay, perdón, me equivoqué. ¡Aldo! ¡Cubre! Dale, pues estoy reviviendo el rollo, güey. Ya, ya, no se pelee. Tranquilo, mi amor, tranquilo. Levántate, levántate. Gracias, gracias. Muchas gracias, colega. ¿Quieres un electrolite, Juan? ¿Quieres un electrolite, mi amor? ¿Te sientes mal? Un Suerox. ¡Ey, cuidado con el coche de policía! Esa madre tiene alarma, güey. No les iba a haber dicho eso. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Pero nomás tengo un peso de vida, güey. ¿No me dan algo de...? ¿Para qué le disparan ahí, Juan? Ay, Juan. Siempre. Siempre cagándola, Juan. ¡No mames! ¡Nos condenaste a muerte, Juan! ¡Estamos bien! Que esto se trata de estar vivo, de sentir la acción. ¡Mano, me siento mal! ¡La erección! ¡Sí, dale al pinche panteón! ¡Ay, ay! ¡Guerda, guarda, 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 guarda! ¡Guerda, guarda, 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 guarda! ¡Guerda, guarda, 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 guarda! Ay, Mariana, me lo lamenta amigo. ¡Niena, te salvo! Tú me has salvado a mí, ahora voy yo. Te cubro, te cubro. ¡Guerda, guaj! ¡Guerda, guaj! ¡Guerda, guaj! ¡Guerda, guaj! ¡Guerda, guaj! Gracias, Roger. Como siempre. Para correr, si son buenos. Ah, mira, con este puedo… Juan, ven acá. ¿Por qué te quedas viendo ahí el pinche suelo, güey? ¡Verga, güey! ¡Corre, corre! Listo. Buena, buena, buena. Tomar por culo. ¿Quién sigue? Hombre, yo estoy bien armado hasta los dientes, güey. Compa, me gusta su vieja. ¿Te ha gustado? Pues tengo más. Cuéntense con eso, la zorra. Yo ando con pura princesa. ¡Obeso! ¡No mames, güey! ¡No mames, se murió Juan! ¡Se murió Juan! ¡Nos murimos todos por tu culpa! ¡Pinche tetón! ¿Por qué sí? Sí, porque te caíste como cinco veces, mamón. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Muy bien, Juan! No mames, Juan se murió para siempre, cabrón. Ya no puedo revivir nunca más. Conocer a ti, Lin. Conocer a ti, Lin, Juan. ¡Pero tengo un defibrilador! ¿A poco no me deja? ¡Mátalo, mátalo! Sí, sí, sí. Lo puedo revivir con el defibrilador. De todos modos, no lo gastes. Ya ahorita aquí está la safe zone. ¿Seguro? Ah, en la safe zone revivo. Sí, sí, sí. Ah, como el F4D. ¿Puedo matar a Roger en el piso? ¡Mátame, mátame! A ver, acaba con mi vida, hazlo. Entra al refugio. Mira, ya llegamos al refugio. Eres quien te la coma. Sí, por favor. ¡Corre, corre! ¡Rugia, rugia! ¡Rugia el refugio! ¡Rompe la puerta! ¡Rompe la… ¡Rompe la puta puerta! ¡Ah, vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Vivi,ivi,ivi! ¡Vivi,ivi! ¡Entro, entro, entro, entro! ¡Cérale, espéale, espéale! ¿Qué pasa, puta? ¿Querés que te la pongas? Uy, cabrón. Sencillo, ¿eh? Sencillo el pedo. Fácil con F de sencillo. ¡Ándale! Oye, Aldo, ¿pero esto qué pedo? ¿Hasta cuándo se acaba, güey? ¿Esto qué rollo? Ya, ya ahorita, güey. ¿Ya? ¿Ya se acabó? ¡Sí, ya se acabó la meta! ¡Sí, ya se acabó la meta! ¡No, te estoy preguntando bien, mojón! ¡Te estoy respondiendo bien, güey! Oye, ¿qué pasa si gastamos las otras dos oportunidades? Perdemos toda la campaña y dices de cero, güey. ¡No mames! ¿Pero cuánto hay de campaña? ¡No mames! ¡Hay siete actos, güey! Todos esos pinches puntos son actos, güey. O sea, son ocho puntos. O sea, son ocho puntos. Ajá, son ocho niveles, como quien dice, del acto. Ah, gracias, cerdo imbécil. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Pabeza de coña! ¿Qué te pasa? ¡Ey, denle ready, güey, por favor, güey! ¡Ah, sí! ¡Ay, Juan! Siempre, siempre al último. Le está pegando, le está pegando la grey, papá. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos vamos a calmar un poco porque yo me... ¡Tienes sueño! ¡Tienes sueño! ¡Ay, tienes sueño! ¡Tienes sueño! Nada cansadito, Juan, déjelo. ¡Ay, Juan! Todo chiquito, todo panzón. ¿Qué? ¿Cómo es para moverle a mis cartas, men? Ahí está. ¿Qué te importa, eh? Salud. Más cinco puntos de salud. Esta, le voy a poner más salud. Verga, no traigo nada de vida, loco. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Podemos comprar aquí en la tiendita, no? ¿No hay una tiendita aquí? Sí, sí, sí. Pero si le dan ready, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que comprar a Juan! ¡No! ¿Para qué comprar? No, no, no. Estoy más vivo que su puta madre. Hay que meterlo en el PSG, pa. Oye, yo necesito curación, loco. Sí, aquí tiene que haber, aquí hay... ¡Ah! Estamos en la cacota. ¿Qué? ¿Quieres que te compre, Juan? ¿Quieres que te compre, chiquito? ¿Cómo compro la curita, men? ¿Cómo me curo? Yo no puedo comprar más, yo no traigo dinero. No se puede usar aquí. A ver, yo me voy a poner el botiquín. Ahí está. No tengo mucho dinero, güey. ¿No les puedo tirar mi dinero? ¿Cómo les tiro mi dinero? No, no se puede. Ahí está, ya les acabo de tirar el dinero. Agárralo, Juan, a ver si te alcanzan, men. ¡Ya tienes un botiquín tú, Juan, mamón! ¡Ya tienes uno! ¡Pues quiero otro! ¡Qué mamón es el pinche, Juan! ¡No se me ocurre, no se me ocurre! ¡No se me ocurre, no se me ocurre! Toma, dinero. ¿Por qué me curó tan poquito, men? Así curan aquí los botiquín. ¡Ey, deja de estarme! ¿Qué te pasa, pinche niño de Toy Story? ¡Ya! Niño, güey. Ese niño de Toy Story. El señor, el pinche calvo pelón con tus lentes. Por aquí hay analgésicos. El gordo, sí. El gordo, el gordo. El gordo, el gordo. El gordo, el gordo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Por qué no me puedo healer acá? Porque ya estás curado. Haz de cuenta que solo te puedes curar cuando traes como rojo, güey. O sea, cuando estás en la mierda, men. En la mierda, Telen. Aquí va a haber armas. Acá, verga, güey. ¿De dónde salen tantos? ¿Qué coño? ¡Métase, puta! ¡A la mierda, viejita, zombi! Aquí hay armas por si quieren. Carabina y... A ver, voy a agarrar este fusil. Bueno. Y balas. Esto es munición, loco. Aldo, Gio. Aldo, Gio. Filo de puta, manito. Filo de puta, manito. Filo de puta. Pero munición te preocupa, güey. Porque creo que te puedo soltar, güey. Creo que te puedo soltar. Amigos de internet. Cuatro amigos. Los zumbis más épicos del mundo. Grabado dos videos más increíbles. Blackfoot board. Es fácil ir haciendo. Caca, caca, caca. Cuidado, un chequetón, un chequetón, un chequetón. ¿Cómo lo matamos? ¿Cómo lo matamos? ¿Qué es eso? Disparale, güey. ¿Cómo más vas a matarlo, cabrón? Disparale. ¿Pero a la cabeza o qué pedo? No, no, no. Se descontroló. Se descontroló. A la mierda roja, a la mierda roja. Que los zumbis traen el punto débil. Está marcado como rojo, güey. El chaquetón es el pendejo. Esa más se parece a mí, men. Hoy toca chaquetón. Tienes que curarte eso ahora mismo. No, mano, me siento… Es que hijo de su pena vida, güey. Me encaja la… Sin munición. No, sin munición, tío. What the fuck? Acabamos de salir de allá, güey. Púchale, púchale. Pero es que no compré suficientes balas, güey. Lo siento. Soy poor. Limpien, limpien, limpien. ¿Qué me crees? ¿Qué me viste cara, pendejo? Me estás hechido de pedo, eh. Y el con el pinche hacha. Con el hacha, güey. ¿Cómo corre? Está temblando el pedo, está temblando. No, mames. No, ya se murió, ya se murió. ¿Por qué tiembla? ¡Haz algo, Juan! ¡Al de algo! ¡Al de algo! ¡Al de Mariana! Mariana, salgo, coño. ¡Ah! Bien, bien, bien. Duérmase, duérmase profundo, Juan. Jura, Juan, yo te cubro. Duérmase, duérmase. ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame, ayúdame! Curro, curro, Juan. Ahorita curro hablando. Se fue el perro ahí. Sí, pero tiró ácido. Ahí va, ahí va. Lo juro, lo juro. Tranquila, mamá. La controlla. Sencillo el pedo. Muerto el del ácido. No, no, ese es el perro. ¡Viene gordo, viene gordo! ¡Viene gordo, viene gordo! ¡Buena, Juan! Oye, poco a poquito, poco a poquito. Aquí estamos, ahí vamos. ¡Peter Parker! ¡Juan! 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 ¿Qué pasó, piernotas? ¡Peter Parker! ¡Ay! Todo bien, ¿no? Vamos al héroe. A ver. ¡Ay! ¡Ay, no mames! A mi mirtilín. Ya debería saber utilizar tu arma. Hombre, me estoy quedando sin balas, mano. ¡Munición! Tengo que recatar. Con tanta sangre. Yo te espero, yo te espero. Y yo te esperaré. ¡Juan! Hay pájaros, hay pájaros. No le dan a los pájaros. Si no, vamos a valer madre aquí. Junto al mar. Que le disparen a los pájaros, dice Aldo. Disparale, pendejo. Disparale, güey. Disparale. ¡Juan! 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 Me di sin querer. Estaba junto a un puto zombi. Con permiso. Ahora te vas. Ahora te vas. No, como si nada. ¡Ayuda! Ahora sí ayuda, ¿verdad? A mi mir, Juan. A mi mir. A mi mir. A mi mir. ¿Por qué me muero? ¡Roy, ya está de ti, Roger! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Te cubro! ¡Nos estoy parando! ¡Sal de ahí, esponja! ¡Mierda! ¡Ay, gordo! ¡Con honor hasta el final! ¡Sí! ¡Oh, shit! ¡Pinche, Juan! ¿Qué hiciste, güey? ¡No sé! ¿Qué quiere trolear? ¿Qué quiere trolear el culón? ¡No, no, no, no! ¡En verdad había un zombi! ¡Porque soy! ¡Soy! 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 ¡Ah! ¡Me tiro cagada! ¡Hacido cólico! ¡Hacido cólico! ¡Ah! ¡Ah! Ok, la habilidad de mi personaje es que puedo revivir a alguien rápido. Entonces aquí en realidad… ¡A mí, a mí! ¡A que se esté en la mierda, men! ¡Yo curo a Roger! ¡A otro, a otro, a otro! ¡Oh, mi héroe! ¡El gordote, el gordote, el gordote! ¡El gordote, el gordote! ¡El gordote, el gordote! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡El gordito, tetón! ¡Sencillo! ¡Uf! ¡Esto va a estar muy difícil, güey! ¡No da la munición! ¡No da la munición! ¡Ya no tengo munición! ¡Ayuda! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay, pendejo! ¡Eh, maten a ese pendejo! ¡Maten a ese pendejo! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ya, vieja piruja! ¿Sí, mi amor? ¡Sí, mi amor! Estoy bastante jodido. Aquí me da dinero. ¿Y qué más hay aquí? Ya no hay nada más. Estamos en la mierda, güey. Por culpa de Juan. Juan fue el que nos trajo a este pinche declive. ¡No mames! ¡Otro pinche chaquetero, güey! ¡Vámonos a la mierda! ¡No, vámonos a la mierda! ¡La mierda, la mierda! ¡Que lo mate, Juan! ¡Que lo mate! ¡Es que Juan más atrás siempre, güey! ¡Pinche Juan culo! ¡Pues tengo miedo, cabrón! ¡No, güey! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal, papi! ¡No mames! ¡Merga, merga, merga, merga! ¡Mierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, pues dale tú! ¡Dale tú, mi amor! ¡No! ¡Puta mierda, güey! ¡Venga, Juan! ¡Rifúndela! Ahí te voy, ahí te voy. ¡Si quieres, güey! ¡Puta! ¡Perra puta! ¡Puta perra! ¡Propa de Mariana! ¿Por qué no me arrepientes de puta perra? ¿Me curas, por favor? ¡Smegma, smegma! ¡Gracias! ¡Qué amada, güey! ¡Ay, pagaron, güey! ¡Uno y los aturro! ¡Vaya! ¡Recargando! ¡Buenos que esos pinches son mis mueren cuando quieren, eh! Necesito armas, loco. Digo, munición. ¡Te darían, pero nada más tengo 14 balas, güey! ¡El pinche Aldo se quedó toda mi munición! ¡Cuál pendejo! ¡No me quedé nada! ¡Hay uno que escupe, güey! ¡No, de aquí no vamos a pasar, güey! Sí, pendejo, sí, pendejito No tengo balas, tenemos balas, pendejo Al parecer hay pájaros, cuidado ¿Y qué crees? ¿Que no tenemos hacha? Cállate, Juan, cállate, pinche Juan Mira, tiró munición Aldo, ahí va a mamarla, ahí va a mamarla No mames Pinche Juan Oye, Roger, pendejo ¿Me ves cara de zombi, culero? ¿Por qué? Eso suena como línea de un videojuego ¿No has pensado en darla? Sí, sí, sí ¿Me ves cara de zombi, estúpido? ¿Eh? Mamalón Ahí queda chido, queda chido, ¿eh? Gracias, padre Ocupa munición, tetón No mames Te juro que no los vi Dale, sí, cuéntamos Pero no me den, pendejo Yo ya me fui, padre, bye Otra línea No mames, feliz cumpleaños Ahí viene mi chaquetón No, puta madre Por tu pinche rango de mierda, güey Mierda No Mano, me siento mal Ya valimos, verga Roger No tengo balas, yo tengo balas, Zilin Roger, eres un pendejo Roger, me cae, güey Ah, sí Qué malo eres, güey Ah, sí, pinche mierda, Ariana ¿Quién se murió primero? Aldo El problema fue a Aldo, men Al final fue el pre-indpercio El problema es Juan El problema es Juan Guarnizo Claro, güey El pinche problema aquí es el Juan Guarnizo ¿Estamos de acuerdo, mi tío? Ya nomás nos queda una última oportunidad Vamos a quemarla, ni pedo Brasil Ya, amigo Tú crees que Ronaldinho En algún momento se rindió No Dijo la mierda, Tilly Ah, la mierdiña Ah, la mierdiña El Ronaldinho está bien bien tono, así bien curiosito Ey, síguele tirando a mierda Ah, escuchaste Arroba a Ronaldinho Se la pasa aquí en los directos de repente Me va a andar haciendo a mí el Ronaldinho, así es mi compa Ya nos hemos hecho unos burritos y todo el pedo Ya le invito a unos burritos hacia su aperro ¡Ey! Fue sin querer Pendejo, güey, fue sin querer Él me estaba curando Ah, sí, culero Ahí va la pantalla Deja de filelear Me parece papá americano Papá de Texas Pelea con zombies en el portiche Papá de Texas Hay un chingo Otra vez, Juan Mira, mira, mira a quien viene a la izquierda Mira a quien viene a la izquierda Mira lo que viene a la izquierda, ¿ya vieron? Cierren, cierren, cierren puerta ¿Quién me quemó, culeros? ¿Quién me quemó? ¡Maten al chaquetón, güey, si se meten a la izquierda, güey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dale, dale, dale! ¡No hay que disparar! ¡Uy! ¡Se metió otro peje de lagarto! ¡Tráeme la pala! ¡Esa pinche molotov la tuvieron que guardar para mí! ¡Ahhh, hermano! ¡Molo mío! ¡Molo mío! ¡Muy bien! ¡No te van a dar las balas, güey! ¡Gracias! ¡Ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah, le maman! ¡Ah, le maman, güey! ¡No! ¡Usa la escopeta! ¡Usa la escopeta! ¡Esta cocina! ¡Entren a la cocina! ¡Ah! ¡No, que la escopeta no servía, pendejer! ¡Juan! ¡Juan! ¡Señor de Toy Story, por favor! ¡Déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! ¡Háganle con los fogs! ¡Háganle con los fogs, el pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor del pinche Toy Story, gracias! ¡Todo esto lo ocasionó, Juan! ¡Le voy a comprar unos chetos, señor! ¡Se lo prometo, viejo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Debería a mí por qué salir de tu casa con tranquilidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ver un chingo de zombies que tiran ácido! ¡Oh, viejo! ¡Es el viejo! ¡Es el sueño americano, viejo! ¿Qué es esto? ¿Esta arma está buena? ¡Ah, sí! ¡Es más buena, creo! ¡Señora Wingor, gol 1-50, señora! ¿Hace daño matar cuerpo a cuerpo o por qué va para ese verde? Como que te cura, ¿no? ¡No, es que es la carta que te cura! ¡Te cura, te cura! ¡Es la carta de la sombra! ¡Cuando estás abajo de 30 de vida! Cada que matas a un zombie, te cura uno de vida ¡Es la carta sombra, Juan! ¡No, pero para uno de vida, güey! ¡No mames! ¡Eso mejora nada! ¡Eh, escupe! ¡Es uno que escupe! ¡Vale! ¡Le metí todas las balas, men! ¡Qué bueno soy! ¡Mira, mira! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Oh, vamos, viejo! ¡Soy muy bueno en este juego! ¡Bienvenida! ¡Vaya que soy bueno, eh! ¡No! ¡Me siento como Rocío, tinando todas las balas, güey! ¡Mira, pinche Grasoso! ¡Ya deja de enviarme pinches solicitudes, pendejo! ¡Piense que te voy a agregar, güey! ¡Pícale a la B para bloquearlo, güey! ¡Pícale a la B! ¡Yo le puse de bloquear a Grasoso! ¡Bloqueadísimo! ¡Se fue mi compa, el Grasoso! ¡Yo lo bloqueé, viejo! ¡No te preocupes! ¡Ah, güey! ¡Nomás con los pájaros! ¡No vayan a espantar pájaros, men! ¡Venga a todos los pájaros, güey! ¡Los pinches chaquetones, güey! ¡Esos, güey! ¡Son los que hacen en el... ¡Ahorita les dejo caer todo el cartucho de escopeta! ¡Tranquilo! ¡Brasil! ¡Me siento como las favelas, güey! ¡Como cuando va la suata y a las favelas! ¡Hasta el pedo! ¡Ah, güey! ¡Están disparando, culo! ¡En el cheque de la bala! ¡En el cheque de Aldo, mierda! ¡En el cheque de comentarios, mierda! ¡Pero sí son las favelas, güey! Me siento como en las favelas, cuando llegan y disparan a la verga. ¡Y matan a todos! ¡Los comentarios de Aldo son de Aldo nada más! ¡Saludos! ¡Es que es mi Twitch, es mi Twitch! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gente de Brasil! ¡Es un bate maradísimo! ¡Es un bate maradísimo! ¡Yo no! ¡Muy la puta, mano! ¡Épame la poronga! ¡Mano! ¡No, no, manito! ¡Me han disparado! ¡Me han disparado! ¡Me han disparado! ¡Pero bien! ¡Oye, creo que alguien me pegó con un puto mazo! ¡No sé qué chingado, güey! ¡Oye, yo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Y se cura el pendejo, güey! ¡Por cada putazo que nos mete! ¡Eh, eh, eh! ¡No tiro cagada, men! ¡¿De dónde?! ¡Tiró hate! ¡Tiró hate! ¡Tiró hate! ¡Oh, vaya! ¡Vaya, tío! ¡Que no se ha tirado hate! ¡Ey! ¡Aguale, aguale, aguale! ¡Con el pinche gordote! ¡Desapareció, men! ¡Vamos, viejo! ¡Juguemos bien esta partida de back of the block! ¡Ahí viene al fondo el gordote ese! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Viene cabronado, men! ¡Un chaquetón! ¡Un chaquetón! ¡Un chaquetón! ¡Un chaquetón! ¡Date pa' ¡Date! ¡Date! ¡Vamos! ¡Estamos hermanos! ¡Ya, ya está muerto! ¡Ya está muerto, ya está muerto! ¡Me ha pegado el chaquetón! ¡Y en esta ayuda! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo, listo! ¡Ok! ¡Avanzando, pa! ¡Avanzando, padre! ¡Sí! ¡Oye, viene otro de los grandotes, men! ¡Viene el pinche Gran Khalí! ¡Auxilio! ¡En el chaquetón, chaquetón, chaquetón! ¡Royer! 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 ¿Por qué me disparas como si yo quisiera bajarte? ¡Date, viejo! ¡Date, pierdo, no! ¡Dale el brazo, dale el brazo! ¡Dale el brazo! ¡O sea, le bajas bien a ti y luego también a ti, pendejo! Tranquila, mi amor, tranquila ¡Bueno, va uno! ¡Gracias! ¡Chiqui! ¡Te lo agradezco! ¡Voy a rushar, voy a rushar, voy a rusharlos dos las horas seguras! ¡Agua hale con los pájaros! ¡Porque por aquí había pájaros, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Tengo una pinche AK-47 arriba al norte! ¡Ey! ¡No te vuelvo a dispararme, eh! Oye, oye, pendejo Me asustaste Me metiste un putasote, mierda Es que viniste bien amenazante Vete a la verga Hay pájaros, hay pájaros ahí Ya nos apunté, no le van a disparar Yo también los quiero apuntar Sí, Juan Sí, Juan Arroba, Juan, guarnizo Cállese Cállese, mi amor Vieja, ridícula ¿Qué pedo, güey? ¿Quién le está haciendo daño, men? Ah, ¿quién le hace daño? Brasil La, 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 la Hay un güey que escupe, ¿ya lo mataron? ¿Qué parecen zombies? No, 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 no Ese me está haciendo daño, men Que se vaya de ahí mejor Que se vaya de ahí mejor Mano, me siento mal Mano, veo gris No, 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 no Ahí te voy, mi amor Ahí te voy, mi amor, nalgón Toma, mi amor Toma, mi amor Tómese una espirina Tómese un Tómese un Tómese un proctobismol, mi amor Ya, no se preocupe Gracias, gracias Estamos avanzando lentamente Aquí por el campo miado El campo ya no Esa madre se parece, esa madre se parece un río Acabo escalita, güey Se amarró San Pedro, güey Pura pinche de renaje Esa madre ya no El río ya no tiene nada Esa mamada Sí, mi amor Tienen un chingo Venga, vengan ¿A dónde? Águale con los pájaro ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó, Juan? Todas las balas Ah, no Águale, Juan, águale, águale Oh, qué ascaso Oye, sí se da, eh Sí se da a los putazos con los zombies Sí, sí, sí A la verga Chaquetón, chaquetón, chaquetón Chaquetón, chaquetón Mano, mano Tiene por mí ¡Fue resistente más rápido, cabrón! ¡Corre Aldo! Muerto, 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 muerto Hay que reivindarlos Voy por Juan, yo voy, yo voy Mano, me siento raro, men ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Mierda, merda! Ya, ya lo rompí, ya lo rompí ¿Qué? Ya lo rompí, el grandote Es que, es que Sí, porque tiró ácido, güey Tiró ácido, por eso te hizo daño, mogolle Buena ¿Por qué? Mira, acá abajo es que sale Un chaquetón y un güey que escupe ¿Sí, mi amor? Sí, mi amor, ¿ya lo escuchaste? Está eruptando con mi tía Así sonaban los sonidos sexuales de mi tía Entonces, limpiamos desde... ¡Vamos, limpiamos, el grandote! Tomar por culo, pendejo La cabeza ¡A mimir, Tilín! ¡Ay! Cuidado, eh, no se vayan a morir aquí ¡No tienes buenas pérdidas! ¡Parkour! ¡Manu! ¡Me caí! ¡Ayúdame! Ahí te ayudo, ahí te ¿Qué hace? Ay, Mariano Qué hermoso eres, cabrón Es que tenemos que brincar para allá Brinca, brinca, Juan, brinca Así ¡No! ¡Ay, qué pasa, pendeja! ¡No, por aquí no! Por aquí no, creo que es por acá Sí, por acá, por acá Sí, no como el Aldo que se cayó Todo chiquito, todo pendejo ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Choquitos, choquitos! No mames, no mames, no mames Verga, verga ¡A la mierda! ¡Ayúdame, maierda! ¡A la mierda, dele! ¡A la mierda! ¡Mátalo, pendejo, mierda! ¡Reloading, reloading! ¡Reloading! Ya está limpio, Roger Te limpio los demás Ahí voy ¿Por qué me sigues pegando, Juan? ¿Ah, sí? No te voy a revivir No te voy a revivir ¡No! Qué mala copa, bro Mala copa Mala copa Mala copa Me acuerdo cuando Roger vino a mi casa a tomar Y se puso bien pedo Y vomita a toda la gente ¡No mames, Roger! ¡Pinche que Dios! ¡Oh, no, güey! ¡A la mierda, es una pinche, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Eso seguro que por aquí va a haber pinches pollos! Así que pónganse, güey El Juan llegó y me dijo Oye, ¿no quieres coca? Así de mamón, güey Un saludo Ahí esa vieja chismosa Me dijo Mira, carnal Nos tomamos esas pinches aspirinas, Roger Te vas a poner bien loco ¡Allá voy! Para que vean cómo es Juan Guarnizo Todo chismoso, todo pendejo El pinche coca y no, mano de Juan Brasil ¡La, la, 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 la! ¡Y el pinche gordual! Ok Amigos Están dando unos buenos tiros, ¿eh, pendejos? Ha de ser el pendejo de Roger Miren, aquí hay curita, banda Aquí hay curita ¡Ay, para curarse, cúrense! 400 pesos, men ¿Qué? ¿No tienes dinero, pobre? ¡Vaya, mierda! ¿Le prestas 25? ¿Se puede tirar? ¿Se puede tirar? Sí, sí, sí Le pica el tabulador ¡Ah, está! Oye, hermano ¿Tienes dinero? De nada, hermano Dame un sándwich, por favor Ok, gente, escúchenme Sí, señor Aquí vamos a activar una horda, güey Hágan de cuenta que vamos a tener que esperar a que caiga ahí una grava para poder cruzar del otro lado Por ende, va a venir la horda de zombies Así que hay que ver cómo le vamos a hacer, güey Cómo nos vamos a cubrir Solo nos queda una vida Si perdemos esta vida, güey Ya es... No, tranquilo, nada más disparen Disparen y si ven pájaros vuelvan a disparar Llamándome hasta ahora Exactitud ¡Ay, cabrón! Me bajaron toda la vida ¡Eh, chaquetón, chaquetón! ¡Maríbal! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vamos! Esta vida yendo, güey Ustedes me la bajaron toda la vida ¡Ayúdame, ayúdame, Aldo! Déjenme salir a la venga Dispárale también, disparale también ¡Qué pedo! ¡Pilga de dunas, un! ¡Maríbal, trae a ti, Marieta! Mano, me siento mal Me siento mal Me mató el ácido No, a mí me mató el pendejo de abajo ¡Diérgüe, sujito, Arisaldo! ¡No, no! Es que nadie le dispara, güey Muerto uno, muerto uno, Marieta ¡Revíeme, revíeme, revíeme, revíeme! ¡Muerto, lo maté, lo maté, lo maté! Nada más que haz tú, Mariana Nada más que haz tú, Mariana Por favor, ayúdanos ¡Rápido, revivisión! ¡Aaaaaaah! ¡Hijo de mierda, no! ¡No! ¡No! ¡Revíbeme! ¡No! ¡No! Ok ¿Quién sigue vivo? ¡Roger, Roger! ¡No, Roger! ¡No, Roger, pero no te acerques a la Asis! ¡No, güey! ¡Pero no me acerqué, no me acerqué, pendejo, me tiró a mí! ¡Sí se las pendejo, chavos! ¡Me tiró a mí, pendejo de mierda! Fue un gusto esta colaboración, amigos Bueno Así que llegó la campaña ¡Mactrio, por favor, hasta el cumplea de hoy! ¡Hasta la próxima, amigos! Bye ¡Adiós! Lo pueden descargar desde el enlace que está ahí que lo van a estar pasando los moderadores Recuerden que pueden bajar este pinche juego ¡No mames, está bien difícil a la verga! ¡Pónganlo en fácil, mi amor, ya! ¡No! Es que, güey, el de este en fácil está súper aburridísimo, güey Los zombies no hacen nada, güey Esa es la dificultad normal, esa es la normal, güey Pues hay que ver cómo es el pinche juego, pendejo Tampoco es así como de quererlo pasar ¡No, no, no, no! ¡Pinche, mi amor! ¡No, no, no! ¡Pinche, mi amor! ¡Pinche video de YouTube y velo, güey! ¡Pinche, mi amor! ¡Pinche, mi amor! Ya, 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 tranquilos, tranquilos, güey ¿Quieren calar el de bomberos?